DRAGÓN ROJO JUNIOR Para esta bonita afición que sabe y disfruta la lucha libre Y aparte de que sabe y disfruta, te quiere mucho Es un personaje DRAGÓN ROJO JUNIOR muy querido en Puebla Si, desde que llegué como diamante negro en el 2007 Por ahí sentí efectivamente, como bien lo dices A pesar de ser rudo, una conexión especial con el aficionado Que en cierta forma se asemeja a DRAGÓN ROJO JUNIOR Al personaje que está debajo de la máscara Una persona apasionada, alegre, con chispa, con jiribilla Como le digo yo, y por eso hicimos ese buen click Independientemente de ello, yo soy rudo y pues no estoy para complacerlo Bueno, a la porra ruda sí, a los que me apoyan esta esquina de la maldad También destrozando a mis rivales Hoy con un homenaje especial para Fuerza Guerrera en la Arena Puebla Que también está haciendo su reaparición Exactamente, mira, tuve la fortuna de hacer equipo con él Hace aproximadamente 3, 4 semanas en la Arena México Le expresé mi admiración, mi agradecimiento por motivarme Por inspirarme desde mi niñez Le comenté por ahí una anécdota que junto a mis hermanos y primos Jugaba a ser Fuerza Guerrera octagón Ahí en las bodegas de algodón Que cosechaban mis papás en un terreno ejidal Le agradó mucho esta experiencia Hicimos buen click también Estamos empezando una buena amistad Volvimos a coincidir en otra función, en otro evento Hubo chispa, hubo conexión magia también Acoplamiento arriba del cuadrilátero Y me atreví a pedirle el permiso La autorización de funcionar sus colores Su diseño con el Dragón Rojo Junior Me dijo que sí Y pues me siento honrado y agradecido Dragón Rojo Junior Las lesiones están perseguidas por mucho tiempo ¿Cómo estás ya físicamente? Han sido mi peor rival El rival que me ha puesto con la cara hacia las lámparas El rival que me ha rendido Que me ha contado las tres palmadas Que me ha ganado varias caídas Pero la lucha definitiva la he vencido yo Y la sigo venciendo Me encuentro sano Totalmente completo Como en mis inicios fuerte físicamente Pero ahora con el plus de la experiencia Ya de veinte, veintiún años de carrera Veintiún años de carrera Más esa fortaleza física que puedo adquirir Entonces hay Dragón Rojo Junior para rato Dragón Rojo Junior Estamos a un mes de que esta Arena Puebla Cumpla su sesenta y nueve aniversario Se ve el próximo dieciocho de julio Me imagino sea como sea en cualquier lucha Quizás no campeonato máscara Pero protagonizar Por supuesto estar presente en esta fiesta máxima De esta Arena Puebla Disfrutar ese platillo luchístico Que ya se está preparando Que ya se está cocinando Y que también quiero disfrutar Junto con toda esta gente bonita Que asiste regularmente a la Arena Puebla Finalmente Dragón Rojo Junior Hay un muchacho que tú conoces muy bien Fuera de aquí de esta Arena Puebla Consejo Mundial Tigre colosal Que bueno pues había una rivalidad Que creo que también ya ¿Se quedó pendiente o ya se olvidó? Sí, quedó pendiente Quedó pendiente por ahí Por el tema que tú le dices De las lesiones Que no le hemos continuidad Pero bueno La vida da muchas vueltas Así como lo conocí en una arena Y se desarrolló una rivalidad Puedo volvérmelo a encontrar Y darle continuidad A ese piquecito Y por qué no De una vez culminarlo En el duelo máximo De la lucha libre Que es el duelo máscara contra máscara Finalmente Dragón Rojo Junior Un mensaje que le quieras dar a la afición Pues agradecerles Agradecerles por el apoyo A la lucha libre En las buenas Y en las malas Y en las peores A su servidor Por la buena vibra Por la energía que le mandan En sus redes sociales Por apoyar este deporte Con sus entradas Con su apoyo Con su grito Por ustedes comemos Por ustedes vivimos Por ustedes se mantiene Y sigue creciendo Nuestra bendita lucha libre